Y nadie sabe para quien trabaja Que la persona que pa'l cielo escupe Tarde o temprano en la cara le ha de caer Ya supe Lupe, ya supe, ya supe En palmes que entra te piensas cazar Pero recuerda si acaso me cumple Después no vengas conmigo a recalar Ya supe Lupe, ya supe, ya supe Pues no faltó quien viniera a platicar Que por las noches de besos te tupe Y que te encanta su modo de besar Ah bueno Lupe, ya supe, ya supe Que ya de mi ni te quieres acordar Ha de faltar quien los dedos se chupe Por estos besos que vas a despreciar Ya supe Lupe, ya supe, ya supe Que tu supites que supe y que se Pues si supites que supe ya mi Lupe Sabe lo Lupe que ya te olvide Ya supe Lupe Ya supe Lupe en tu pecho no cupe Luego hay un dicho que dicen por ahí Que la persona que va al cielo escupe Tarde o temprano en la cara le ha de caer Tarde o temprano en la cara le ha de caer